¡Ay no! Estaba mirando para atrás, huevones. Te piró otra vez, me cascó el puño, huevón. A la mierda con todo. Sí, para mí perfecto. Entonces somos tres voluntarios, los demás del sindicato y necesitamos elegir un nuevo representante del sindicato, que ahorita el actual es Fritz. Y ya que todo está más o menos pensando entre Tito y Jeff, podríamos de una darle un ascenso a Fritz. Jeff y Tito serían los nuevos representantes del sindicato. Yo opino que a George y a Chris hay que hacerle una despedida. Hay quien masacrarlo. ¿Cómo es eso? No, 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 no. No le traigamos querer esto más que después se gastan toda la plata de la plata. Te gastan lo que recolectaron. ¡No, no! Hasta acá no es mucho, huevo. No está holoca. ¡Ahí, están arriba, están arriba! ¡Sube, sube, 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 sube! El oscuro se vio ¿Qué pasó pues compañero? ¿No se caería todo lo ya? Mejor que apagamos el auto en otro momento, ¿no? No es un buen momento Hola papi, no lees Déjame que es Kibala, güey Voy a la corollas suban Aquí queda la corollas Yo vuelvo a comprar para más de una ¡Cadeputa! 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 No saquen las armas ¡Cadeputa! Ya nos dimos cuenta, ya la cagamos Arrestame, ya leí todo así No, no se la dejó de moro conmigo ¡Cadeputa! Me guarda las cosas, todo bien ¿Qué pasa con mi? No me... Puta hueva, hueva Puta hueva A ver... Si me encuentran por la base ¿No lo sabían los chichetones? ¡Jajaja! Si me encuentran... ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Friz! ¡No se mueva! ¡No se mueva! El... El Philip me acaba de poner un reto Si lo encontramos... Bueno, si lo encontramos en la base Me vuelve a hacer una donación Vamos a encontrar ese hijo de puta Que necesito la donación ¡Cadeputa! 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 De que lo encuentro, lo encuentro, Philip De que lo encuentro, lo encuentro, cabrón ¡Oh, carajo, perro! Busca bien Por aquí se puede subir Se puede subir por aquí ¿Será que la base tiene puertas? ¡Oye, Fritz! ¿Se puede entrar a la casa o no? Pasaste al lado mío ¿Cómo así? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ahí arriba no está el cabrón ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Te lo juro que pasaste al lado mío! ¡Sí, sí, sí! Pasé al lado mío ¡Ve a el Philip! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Chizo Ignis dice Chocalo por delante con el camión Antes de que salga del checkpoint Vaya voy Mira Mira, viene el retroceso No, ya he salido aquí Siga buscándome Siga buscándome, cabrón Si dispara apuntándose ¿A usted en serio le dispara? Creo que no, ¿no? Te voy a veces Como que asaltando una bala ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, gonorreo! Mira, bueno ¿Para qué? Para, bueno Para nada, para, bueno No, Jordi Estoy tirando, bueno Jordi atropeía a alguien, bueno Y tuve que robar una tienda, bueno Fue casualidad Si queréis me la dejáis pasar, no sé Me agarras todo No, ¿me puedo subir? Bueno Ahí sí Me han fallido, no veo que me caí Este Phil está un loquillo Para manejar este camión Mira ¿Qué tal Phil? ¿Por dónde se metió este man? Venga Phil Se cayó el Phil Se cayó el Phil Mira los Phil corriendo Ay bueno Marica pero es que El Phil mire por donde se mete Ay no, me hizo reír Ay me p*** Me vale mierda, esto es un 4x4 Me lleva la piedra No Ay marica mi rico Aquí la jeta de tanto Tirarla y reírme Yo me tomo el roleplay en serio Este hijo de p*** me empujó del camión weón Yo me tomo el roleplay en serio Este mal parido Lo voy a meter un tiro weón Lo voy a empujar cabrón Y se tiene que tirar Rolealo hijo de p*** Si no lo rolean Es más Pa' que sea serio hijo de p*** Muy buena Chaban unos al caminar a la policía por delante Dígate Y me p*** que Tokioedriz con el camión weón Por sapo P*** mescof Mescof P*** mescof P*** mescof Se lo llevo Me pasan llorándole el soporte porque los mangas Ay 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 me morí Me morí Cuevón que está pasando No puedo parar de reírme weón Me cayó muy mal la tuca Grande Philly Pumate un Philly Vamos a fumarnos un Philly por el Philly Ahí se lo sigue Ah el cabrón es Fritz Jeje Pero hijo de p*** que quiere Le disparo Porque le disparo Estoy loco Estoy loco Ahí me la llevo Y él se le dice gracias Bien Bien